Medellín, prepárate porque llega Salsa Vive con Víctor Manuel Dime cosas esta noche que me duela El Gran Combo de Puerto Rico El Grupo Nietzsche Junsi Y Eder Vargas Viernes 8 de Octubre, Aeroparque Juan Pablo II, cubierto Info y boletas, lapiquetera.com 3625757 Organiza Medellín Vive Conciertos, Alive, RCL Producciones Rigo Producciones y Charrupi Patrocina Rombio de Caldas El exceso de alcohol es perjudicial para la salud